El día de hoy, mi madre, la rica de la luz Fuego, salió al agua, fuego, a la torre blanca Fuego, salió al agua nueva, a la torre blanca Tanto probes como ricos, todos hemos unido al Ya que venimos arrastrando por campos y porquillas Ya que venimos arrastrando por campos y porquillas Nos dieron los chavires que en el aire se volan Nos dieron Panamá, ninguno conoce Nos dieron Panamá, ninguno conoce Las palombas van volando, haciendo extensión Ya que venimos arrastrando sin tener abrigación Ya que venimos arrastrando sin tener abrigación Entendiendo ante vincos los pecados del Shabá Se ensayo, el patrón del mundo, nos mandó a durar Se ensayo, el patrón del mundo, nos mandó a durar Y acá el cielo, el patrón del cielo, no te apagas que hacer Vos de ellas, dice arrastrando, língame y séparame 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 Gracias Gracias.